Descubrir que el amor es una especie del perdón Descubrir que la angustia es una historia del error Comprender esa historia ya no tiene explicación Ya sabes el motivo que me llena de dolor Recibir un abrazo cuando se comete error Escribir una nota con motivos de amor Conocer un amor que ya no tiene explicación Entender que no es fácil conocer el corazón Si despacio volverás a soñar y a despertar Si confiando hoy estás verás Que la vida alcanzarás un espacio para andar Sin tu abrazo no podré jamás Conocer un amor que ya no hay No tiene explicación No tiene explicación Entender que no es fácil conocer el corazón Si despacio volverás a soñar y a despertar Si confiando hoy estás verás Si confiando hoy estás verás Amor 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 Gracias.